bienvenidos familia como me les va espero que esté teniendo un día muy bonito más bien espectacular diría yo y les traigo una información que fue revelada y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar porque les conviene donde usted puede tener más seguro su dinero y qué mejores beneficios le puede ofrecer el banco que voy a estar mencionando en unos momentos este es catalogado el mejor banco de los eeuu aunque vamos a compartir una lista por ahí de unos 8 entre 5 y 8 por ahí cuáles son los mejores pero nos vamos a enfocar en el primero y las razones por las cuales ocupa la posición número 1 según un estudio revelado y si usted puede tener cuenta y pues le conviene de hecho yo he tenido cuenta y desde que me vine a este país y siempre he tenido buenas experiencias deberían de incluso pagarme por estar haciendo propaganda esta gente pero la verdad es que este nunca he tenido problema al menos en mi situación personal bueno vamos a hablar entonces de cuál es el mejor banco pero antes yo les digo una cosa fíjense que viene un día y entra un ladrón a robar un ladrón a robar un banco con un gato en la mano y dice lo siguiente o sea imagínense usted entra un ladrón encapuchado así y trae un gato en la mano y les dice manos arriba todos o aprieto el gatillo así que bueno no sé qué tal les pareció el chiste pero me pareció simpatiquillo así que así estamos contándose bueno ahí está bueno fíjense ustedes cuál es el banco más importante según este estudio el mejor banco es y se lo puede decir de entrada es chase bank antes conocido como jp morgan chase chase bank ocupa la posición número uno así es que a quien beneficia más el banco chase son los que vamos a estar dando los detalles fíjense que chase bank número uno es el banco más grande de todos los eeuu cuenta con la mayor cantidad de sucursales a lo largo del país y es uno de los cuatro grandes bancos junto con bank of america city group y wells fargo así es qué tipo de cuentas ofrece chase yo les cuento a continuación en cuanto a producto financiero las opciones de chase están dirigidas a clientes solventes es decir a todos aquellos que puedan hacer frente a costos de mantenimiento y taref y tarifas por servicios de manera holgada el banco ofrece hasta ocho tipos de cuentas corrientes con diversas características que se acoplan según la necesidad del cliente verdad entonces dicen los clientes con cuentas corrientes o cuenta de cheques se lo prefere llamar así porque dicen checking account verdad esa que le permite a usted este escribir cheques esos clientes con cuenta corriente en chase pueden tener acceso a opciones para sus hijos que estén en edad escolar o universitaria estas opciones se asocian a sus cuentas para mayor control de los gastos en cuanto a cuentas de ahorro también ofrecen dos opciones chase savings y chase premier savings la primera de ellas la de chase savings con una tarifa de cinco dólares y la segunda con una tarifa mucho más alta de 25 dólares aunque también hay truquito si usted mantiene un balance una cierta cantidad de dinero y no le cobran mucho o incluso también si usted tiene una cuenta más grande lo que les importa a ellos es que la sumatoria de la combinación de las cuentas llegue a una cantidad mínima y si es así no le cobran fees en ninguna de estas cuentas o si tienen depósitos directos también entonces dice en cuanto a préstamos que es lo que ellos tienen disponible chase ofrece hipotecas convencionales para los que quieren comprar casa a través de dream maker y algunas respaldadas por organismos gubernamentales como la administración federal de la vivienda o los préstamos fha también conocidas como es préstamos fha así se les conoce préstamos fha en los cuales tiene que poner un 3.5 a un 5 por ciento de pago inicial para comprar casa al mismo tiempo cuenta con algunos respaldados por el departamento de asuntos de veteranos quienes cuentan con beneficios tributarios especiales para comprar casa y en cuanto a red de cajeros automáticos el banco posee 16 mil cajeros automáticos en todo el país los clientes tienen acceso a todos ellos pero eso sí deben pagar dos dólares con 50 centavos si utilizan aquellos que están fuera del alcance de su red así es así que ojo con eso pero eso es muy raro porque siempre uno se mantiene en el mismo estado o sea no debería de tener problema en cuanto a eso por eso dicen chase es el mejor por cierto chase normalmente bueno que yo recuerde al menos no se ve involucrado en cuestiones así chanchullos o cositas así un poco raras como se han visto bank of america wells fargo por haber creado cuentas sin aprobación de sus clientes bank of america también se ha visto ahí ha recibido muchas demandas pagar plata a sus clientes en fin chase como que mantiene una imagen bastante limpia aunque también el único detallito es que para abrir una cuenta también en chase le piden de todo eso sí es un poco difícil y lo tengo que reconocer así que no más pero de que la plata está segura en esos bancos está segura porque lo está bien número 2 segundo en la posición número 2 en segundo lugar se encuentra después de chase bank of america así es fíjense que dice el segundo de los cuatro grandes bancos de eeuu bank of america es ideal para quienes valoran la banca en línea cuentan con un chat de servicio y un bot que se llama erica que permite solucionar gran parte de las inquietudes del día a día entre las cuentas que ofrecen la más básica que tienen es safe balance una opción independiente que funciona como cuenta corriente sin cheques ideal por ejemplo como es una cuenta básica para aquellos estudiantes menores de 20 mayores de 25 años porque no pagan tarifa mensual ni tampoco cargos por sobre girar su cuenta ahora si es un cliente y tiene esta cuenta pero tiene más de 25 años allí si tienen un cargo de 4 dólares con 95 centavos pero además cuentan con otras cuentas que son la advantage plus y advantage relationship banking son opciones más costosas con tarifas mensuales de entre 12 y 25 dólares entre otros cargos pero los puede evitar con el mantenimiento de ciertos mínimos en la cuenta y probablemente también si tiene depósito directo del banco del si su empleador le hace un depósito directo ahí de sus pagos también normalmente suelen quitar los cargos en ese tipo de cuentas y dicen advantage savings es la única cuenta de ahorros del bank of america que puede abrirse imagínese usted nada más con un depósito inicial de 100 dolaritos sólo 100 dolaritos necesita usted para abrir una cuenta con ellos no tiene cargo por mantenimiento mensual si usted garantiza un saldo mínimo de 500 dólares o sea usted siempre tendría que mantener 500 dólares en la cuenta como mínimo de balance para no pagar ningún tipo de cargo o tarifa otras opciones de ahorro más específicas son las cuentas de cd que son los certificados de depósito y las cuentas individuales de jubilación como por ejemplo la ira y en cuanto a préstamos ofrecen préstamos para vivienda desde hipotecas convencionales hasta préstamos basados en el valor acumulado por la vivienda y también pueden obtener préstamos para comprar un vehículo en cuanto a los cajeros también tienen 16 mil cajeros en su red aproximadamente o sea está bastante parejo con el chase en casi todas las cosas si se fijan están parejos yo me atrevería a decir que lo que hace a chase superar al bank of america es que el bank of america se ha visto este envuelto en demandas que han poseído por clientes en cambio chase como que mantiene una imagen más limpia más impecable verdad y eso lo pone en la posición en la posición número 3 y las razones por las cuales también chase ganó es por lo mismo las cuestiones de imagen wells fargo se encuentra en la posición número 3 tienen 5 mil 400 sucursales en todo el país una buena opción para todos aquellos clientes que buscan tener acceso a una sucursal física en cualquier lugar porque yo les hago una pregunta hay hay ciertos bancos como capital one como american express que ellos no cuentan con una oficina a la cual usted pueda ir hablar con un banquero este pasar con el tender con el cajero no todo es a través de algo en línea tienen cajeros y cosas así pero de lo contrario todo es en línea le crean la cuenta online pero no es como como digamos chase bank of america y wells fargo que usted puede ir a una sucursal y entrar y hablar cara a cara con una persona entonces eso como que los ayuda que estén en las posiciones más altas también después dicen dicen ellos hace cinco en una institución tenía de un escándalo wells fargo hace poco hace cinco años bajo la presión de sus superiores sus empleados porque eso es cierto a mí me tocó experimentarlo porque yo trabajé en ese banco hace ya años y las metas y los y los gerentes de cada sucursal presionaban para que llegaran a las metas entonces bajo esa presión los empleados que tampoco fueron éticos fueron porque la realidad de las cosas empezaron a abrir créditos traje cuenta de tarjeta de crédito líneas de crédito este cuenta de cheques cuentas de ahorros a personas y les empezaron a acumular cargos no autorizados o sea estaban robando dinero de los clientes y eso acabó con la imagen de bolsfargo es más perdieron muchísimos clientes y les ha tomado mucho tiempo poder recuperarse así es qué tipo de cuentas ofrece la más popular se llama every day checking y representa la mejor opción para una gran cantidad de clientes así es especialmente para estudiantes para quienes buscan ahorrar wells fargo ofrece su cuenta de ahorros básica por un cargo mensual de cinco dólares y un depósito inicial de 25 dólares por otra parte se encuentra la platinum savings con el mismo depósito inicial y una tarifa mensual de 12 dólares otra opción son los certificados de depósito al igual que el bank of america los cuales exigen un depósito inicial de 2500 si no cuenta con 2500 dólares no puede abrir un certificado de depósito así que importante tener en cuenta esa información cuentan con 12 mil cajeros la gente de bolsfargo y así y ya para cerrar los otros solamente les voy a mencionar cuáles son las posiciones porque estos eran los primeros tres lugares ya en la posición número 4 nos encontramos con city bank en la posición número 5 con us bank en la 6 pnc bank que usted puede estar viendo en la pantalla en la 7 td bank que por cierto yo compartí en las otras redes que td bank ofrece buenas cuentas para personas jubiladas eso lo puse en tiktok en instagram y en facebook si mal no recuerdo y por último en la número 8 capiron one así que ahí están en orden de importancia de la 1 a la 8 así que bueno familia eso es todo por este momento se me cuida mucho y nos estaremos viendo en un próximo video